Quizás uno de los pacientes más difíciles que me ha tocado atender ha sido aquellos pacientes que no quieren contar aquellos detalles que pueden hacer la diferencia. Cuando uno hace un historial clínico a un paciente, uno espera de que el paciente sea completamente honesto con los aspectos que vamos a preguntar. Y hace una semana estábamos en el workshop de patología oral 2.0 y un gran amigo, doctor, que me ha acompañado en varios cursos, nos hemos visto en congresos, simposios. Tenemos una larga trayectoria juntos al doctor Darwin Báez. Me comentaba que él estaba haciendo la historia clínica y una paciente terminó por irse de la clínica porque no le gustó que le estuviéramos preguntando muchas cosas. Es una situación incómoda para el clínico, pero quizás uno tiene que hacerle ver al paciente, prevenirlo de que esta es una posibilidad alta. Uno de los casos, como les comentaba, difíciles que me tocó era una paciente que concreta una cita conmigo. Esto fue hace como unos 7 años y la paciente tenía una lesión en lengua, una área de papilada, el aspecto tenía, era sensible también me decía la paciente, tenía unos bordes rojizos alrededor. Y hacemos la cita y comienzo a explorar todos los aspectos que podrían estar relacionados con la condición que le aqueja, sobre todo porque dice que apareció hace poco tiempo con respecto al momento de la cita. Y en clínica nosotros tenemos una alternativa como una salida para cuando tenemos patologías que no sabemos cuál es el origen y aparecen prácticamente sin ningún tipo de causa aparente. Y no podemos realizar quizás un examen que nos ayude para poder determinar de qué se trata. Entonces nosotros recurrimos a esta opción que no es idónea, pero sí explica algunas cuantas patologías. Y es hablar acerca de la etiología idiopática. ¿Y qué significa idiopático? Idiopático significa que aparece sin una causa determinada, definida. Aún no se saben los mecanismos por medio de los cuales se termina produciendo. Por ejemplo, la anemia perniciosa no se sabe exactamente por qué se produce. Aquí se genera una depapilación de la lengua, se genera una lengua muy sensible y los pacientes pueden consumir cualquier cantidad de sustancias y no terminan por mejorar. Y aquí lo que hay que hacer es, por ejemplo, un examen, un examen de sangre, una biometriomática completa y nos vamos a fijar en dos valores principales. En este caso, lo que sería la cantidad de hemoglobina en sangre y también de eritrocito. Si hay una diferencia, uno está normal y el otro no, entonces ahí nosotros podemos establecer, ah, se trata de una anemia perniciosa. Llegamos nosotros a un diagnóstico. Pero, ¿por qué se causó esta enfermedad? Existe una teoría que trata de explicarlo. Pero esta teoría no es lo que explica todos los casos. Pero sí, buena parte de ellos y es una atrofia a la mucosa gástrica. La atrofia es que, por ejemplo, nuestro grosor de células que están en el estómago, por ejemplo, si fuera como un césped, en vez de ser un largo razonable, tienen una longitud menor. O sea, son más delgados, son más pequeños. Y eso impide la absorción del factor intrínseco. Eso termina por alterar el comportamiento de los eritrocitos, generando pues esta condición, esta enfermedad. Pero la paciente en sí mismo tenía una lesión en boca, pero no me explicaba por qué. Entonces ahí es donde uno tiene que, por ejemplo, a mí antes eso era una pregunta que me parecía abusiva. Una pregunta que me daba pena hacerle a los pacientes. Pero hay que quitarnos ese miedo y poder ser completamente francos en el paciente. Eso lo vamos adquiriendo con los años. Con los años se nos va a ser más fácil preguntar ciertas cosas. Y sobre todo entender muy bien que el objetivo, y el paciente lo tiene que entender, es para poder descartar cualquier posibilidad. Y aunque ya le había preguntado a la paciente si ella tenía un hábito, como por ejemplo, las prácticas sexuales poco ortodoxas. Así yo le amo PSPO cuando me refiero a, por ejemplo, un contacto orogenital o comúnmente conocido como sexo oral. Y la paciente me había dicho que no. Y tenía todas las características de ser una lesión por felatio. Y yo le consulto nuevamente. Le pido que me hable con la verdad de que sí ha tenido esa práctica últimamente. Y la paciente se sueltó en llanto. Y terminó diciendo que sí. Porque su esposo se lo había pedido. Esto es un poco una mezcla de aspectos psicológicos, de aspectos del manejo de la lesión y lo demás. Que termina por, pues obviamente, nosotros dando recomendaciones y formas de manejo. Afortunadamente esta lesión se puede manejar de una forma sencilla. El problema es que esta práctica, a largo plazo, puede traer problemas. El problema es que no van a aparecer instantáneamente. Sino que va a ser, si se vuelve un hábito. Y esto es tan sencillo como hacerlo y no tener consecuencias. Al final van a aparecer ciertos cambios en las mucosas. Por ejemplo, una lesión de virus de papiloma humano. O pueden aparecer lesiones tipo cándido. Pueden aparecer lesiones tipo sífilis. O pueden aparecer lesiones tipo gonorrea. Que al final son condiciones que nos preparan, desafortunadamente, para una condición mayor. Así que, esa es la pequeña reflexión del día de hoy. Para que lo consideren siempre, tanto ustedes pacientes, en decirles honestamente. O responderles de forma franca a sus doctores. Y también para el clínico, de que haga las preguntas pertinentes. Si tenemos una duda razonable. Aunque, para la Asociación Dental Americana, esta pregunta debe ser parte del protocolo. Así que recuerden, que la odontología es más que dientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!